Baja la vida, es tan rápido este wey No, pero esta genial Si no se cubre mi super el malto bastardo Uy mira el demo este que voy a calar se ve medio de terrore Ay cabrón The Persistence A ver No Demonio, demonio He matado a miles como tu He matado a miles como tu le dice a superman el wey Tu ves Jajaja 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 Ay adiós que esta madre que tal esta Tengo que jugar a estos de peleas asi con el VR Pues lo que pasa es que si lo mas los podrías jugar en modo cinema Es que no entiendo eso del modo cinema Es que el modo cinema es de cuando te pones el VR como por ejemplo En cuanto conecto el VR Y estoy en el menú En el menú del play 4 Lo veo como si lo estuviera viendo en una pantalla de cine que tengo enfrente de mi Osea ves una pantallota grande Todo esta enfrente de ti y todo lo demas es negro, todo lo demas es oscuro Ah ok Entonces es el modo cinema Lo que no esta en VR, lo que no esta este Lo que no esta puesto en Si en modo VR Lo ves asi en modo cinema Lo ves como si lo estuvieras viendo en una pantalla de cine que esta enfrente de ti Una pantallota Entonces asi lo verias Si pusieras por ejemplo ese Injustice 2 Si lo estuviera yo jugando aqui Lo estaria jugando como si lo estuviera en una pantallota Por ejemplo en un En un proyector Así una paredzota Enfrente de mi Seria como lo estaria viendo yo Pero no dentro del juego No en modo No como si estuviera optimizado para el VR Que estuvieras viéndolo asi dentro del juego Ah ok No se veria asi la pantalla No 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 mira por ejemplo Ahorita estoy en la pantalla de titulo del demo este Y aqui si parece que estas flotando en el espacio Y luego se ven asi las letras enfrente Osea estas Y de la otra forma verias nada mas una pantallota enfrente de ti Un cuadro, un rectángulo enfrente de ti en forma de pantalla Y pues ahi verias todo Ay cabron se ve perron este Ay wey no mas que si esta bien rapido la sensibilidad se mueve muy cabron el control Espérame No le puedo mover Ah no si si le puedo mover Si esta chido como se ve como la Da el doblaje y todo Jajaja 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 Oye y esto tambien Este tambien se ve bien Se ve interesante No se que se trate pero Se ve muy bien Uy ando como en una estacion Unas instalaciones medio raras Unas instalaciones medio raras Este si se juega con el control Este no se juega con los mobs Con el control Si este lo estoy Es como un first person shooter Y pero lo estoy jugando con el control Pero 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 realmente si Estan mejorado mucho las graficas Se ve bien pinche perrote No mames Y este juego no lo habia No lo habia Oido nombrar eh Este juego Este demo no No me suena No te suena ese? No 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 se cual sea Nunca lo habia visto Ni lo habia visto en las tor ahí No mames No mames Me baja un zorro Ah pues bajale de huevos mejor Bajale un nivel Un nivel menos No nunca nunca Nada Lo acabare así Lo acabare así Nada No hay cosa que hasta la fecha No haya podido pasar Tal vez sea la primera esa? Uy! No es que ya le bajo Mas o menos Ya no me pega tan feo como ahorita Uy! Esta un cadaver aqui Y hay un chingo de sangre tu Uy! Lo malo es que No oigo la música Si ya le movi No se oye tan recio No se porque No se que le moviste No se que le moviste Oh malo No pues le subi aqui Le subi todo el volumen al visor Pero Como esta mezclando el chat y el audio El audio lo oigo muy bajito Está loco pinche Brainiac No me someto ante nadie Oye! No! Esto pinta bien este jueguillo No se cual sea Pero Me esta agradando lo que veo Uy! Nenita Que le pasaria a este compa? Se cubre todo, se cubre todo lo que le hago Pinta bien este Ejeje Miles como tu Ay tu mensaje que tiene este huey tan loco un combo me hizo ahí nunca, solo combo me mató no, pues neta, es un pinche solo combo no manches de perro si le puse el super, ahora si, por fin uy, a ver que dice aquí, mira gravity bombs the sentinel 9mm time warp ah, es para fabricar alguna cosa me gustan mucho las conversaciones que tienen entre los personajes ya fabricé una pistola, mira y una escuadrita una 9mm fabricaste si, hay una hay una una máquina aquí para construir, para hacer armas oye, así como estoy viendo esto, que está así como en unas instalaciones de así muy futuristas me imagino un dead space así que hubiera un dead space enviar no, 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 no me muero lástima que no va a suceder, verdad pero, pero, pues se vale soñar o tal vez, es el chance y si lo que pasa es que me acordé porque este parece como las mesas donde hacías donde hacías armas en los dead space y luego el las fuentes, las letras y todo eso se me afigura dead space me agrada, me agrada ah, mira, para cambiar de arma presiono este y veo cual arma quiero mira, ah, si voy a llevarme este o este ay, cabrón, ¿no es doble? si se ve que es cabrón esto oh, 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 oh no, se levanta No me voy a electrocutar ahí ¿Murió electrocutado en el piso este güey o qué? No me va a electrocutar ahí ¡Ay, cabrón! Este es un güey ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Mira, mira, mira este güey, yo tuve que matar a un pinche loco aquí ¡Ay, güey! ¡Come, perro! Los kriptonianos estorban Se ve muy irreal en los disparos, el arma no apunta a donde debe No sé por qué Más bien la mira es mi visor Es mi vista Hmm Ah, ok Si, el arma no se mueve Debería de moverse el arma Se mueve nomás pa' atrás y pa' delante, pero... Pa' los lados, pero... Se mueve muy poco, quién sabe Pero todo lo demás está... Si se ve bien perrotote No, loco Date por vencido Uy, granadita me dieron, mira ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 Sí, me... Me regreso el principio del pinche demo, no mames ¡Ah! 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 Ya te liquido otra vez ¡Ah! ¡Ah! ¡Paldita, vea! ¡Franquita! ¡Para practicar más! ¡Franquita! ¡Ya te pierdas! ¡Va, te harás! ¡Va! ¡Si te harías! ¡Veas cómo me pega el güey! ¡Cuántos ataques! Si ya le habías perdido la práctica Pues no, te las vas a ver negra Si Ah, ese ataque tan culero Ah, los agarras Solo con verlos ya caigo A miles como tú Si le creo, maldito Ah, eso es para teletransportarte Ah, ese taquecito ¿Qué hace para no abrir? Entonces, yo Tenía que ir por aquí Ah, no, primero aquí Arma nueva No, no, no ataca a su super Todavía no ataca a su super Ni por qué traigo a Superman Ahí en la historia te ponen al O sea, al que va en orden, ¿no? No escoges En unos combates, como están ahí en pareja Si te dan a escoger con quien quieres pelear Ah, ok Pero aquí en este caso Pero aquí en este caso, pues es Superman Así, directo contra Brainy Que me cierro Mírame acá, han de dar un droncito Mira que bonito Qué perro Qué perro Déjame agarrar mi pistolita Mejor No hay nadie por aquí Oh, tírala Hijo de su Casi me mató La misma granada Que ahorita Se ve bastante bien este juego Pero tiene sus detallitos Ya le estoy hallando Dos, tres detallitos Que no me agradan Bomba, bomba Chijo de su Tengo que ir por Por vida Oh, un revólver Viejito Ah, qué bonito Punto cincuenta Uy, cabrón ¿Dónde estoy? Mira que está este güey Ahorita le disparo Toma, perro En la pura pinche maceta Tome, perro Dos balas Y ya la tiró No seas mamón Sí, dos balas Y ya tiró el revólver Ni pedo No eres digno De coleccionar No eres digno Dijo No soy digno De coleccionarme Hijo del bastardo Mínimo Mínimo le ataqué El super Al perro Es que no puedo estar Ni cerquita Ni lejos De este güey No manches El primer ataque Está todo Sí, no Tiene toda la razón Oye ¿Qué? Que no le podrás ganar Tiene mejores estrategias Él Uy, uy Aquí anda otro güey Andele güey Uh, uh, uh Está buena esta metralleta Que me dieron Uh, vida Vientos Vientos Está muy Está muy limitado El movimiento Este personaje No se mueve Chido Quiero voltear abajo A ver a los muertos Y no No Si no Ni se mueve ¿No voltea? Se queda Es como Como ves los bracitos ¿Ves tu brazo izquierdo Y en el derecho Traes la metralleta? Quiero voltear hacia abajo Y me tapa la metralleta No se mueven los brazos Pues No, no No está bien Hecho eso Eso es lo malo ¿No? Toparse así Con detalles Así Sí Algunos juegos Pues supongo Este No sé Si porque es demo Digo Ni siquiera Lo había oído nombrar Este juego Pero gráficamente Se ve bien chingón Y así la atmósfera Se ve chida Se ve Tiene un poco Tiene futuro esto Si le mejoran Estos detallitos Si Estaría bueno Que feo Te bulea Ese güey Sí Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Puerco asqueroso Quién sabe dónde salió Uy Uy allá está Otro güey Otro loco Ven por mí Güey Ahí viene Míralo Uy allá está Uy allá está Es que ese puto Está aquí Ese puto Está aquí No me lo estoy Cuidado Ya me mataron O qué No Si ¿Dónde está el demo? Todavía No No le falta Le falta Cómo me salgo Del demo Paloma Paloma Ok Ok No 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 Pues no tiene Feria No No Dice que No Pero Pues no A eso Dice que ¿Qué? Digo Que no Fue a eso Está sonido En esta madre Y no sé Si está transmitiendo O no A ver Déjame Checo Antes Porque Ahí está No No Dice Que a ver Si para el otro año ¿Para el otro año? Sí ¿Por qué tanto? Pues es que Si está caro Y pues no No hay feria Y lo Mira Mira el Tiny Tracks Voy a calar El Tiny Tracks A ver Que tal Se ve Este Se ve Se ve Se ve Que va a estar Bueno Ay cabrón Ay wey Se me pintaron Las letras Muy bien Así en la cara Tiny Tracks A ver A ver Se ve bonito Este Si aceleras Con R2 Boost Con X Switch lanes Con el 4 Ok Mira los carritos Hubiera un trailercito Uh Quiero ese trailercito Yo Mira Yuna ¿Cómo se llaman Las esas Las camionetas Bien viejitas Como las combi O no sé Cómo se llamaban Estas de volkswagen Una de esas Y lo este Parece un Charger Ah sí Bueno A ver Me gusta Este Oh O este O este Trailercito Vamos a ir con este Cambiar color Verde Azul Amarillo Rosa Este color Me gustó Vamos a ver Este jueguillo Cómo Cómo pinta Se ve bien suave Se ve bien loco Si Después que Ves la pista Ves la pista Y tú Estás aquí Hacia un lado De ella Y la pista Como que Si estuviera En un acuario Una parte De la pista Anda Hasta abajo Del agua A ver Ahora sí Vámonos No sé No le entiendo A cómo Se juega No Se maneja Bien raro Esta madre No No le entiendo ¿Por qué Por qué Se para? ¿Por qué No se maneja No se maneja tan chido Esto O no sé Todavía Pero ¿Por qué? Se atoran Las curvas No entiendo Bueno Ya le estoy agarrando Aunque en último lugar Pero pues era lógico ¿No? No le hallo Al manejo Aquí Sí Pues no 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 le hallé A este asunto Continuar A ver si me pone Otra pista Ganó El pinche Tráiler Hubiera escogido Al tráiler Maldita sea A ver Me voy a aventar Otra Con el tráilercito Lástima Que por ser Demo Nomás Traía esta Pinche pistita Hombre Y esta curva Es la que me jode Este caracol Espérenme Ojetes Otra vez Estoy quedando Bien rezagado Ya puede ser Lo voy a ir Lo voy pisando Los talones Al último lugar No mames No Imposible No No sé No sé No sé Qué demonios Pasó Y perdí otra vez Bien Ojete Pues si no Si no Esta pista Trae Pues ni modo Continu Ya Vamos a calar Otro de mito Como me salgo Como me salgo De aquí Como me salgo de aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira Mira viene el demo del que estaban anunciando tanto también en que anunciaron en E3 y ahora en la En la París Game Week A ver qué tal está este Se ve Se llama Starshild A ver qué tal está el demo A ver No Luis Me voy a acabar estos demos Bájale mejor ¿Qué? Que me voy a acabar estos demos y tú no vas a haber matado ese güey Mejor bájale Yo sé que puedo Ay güey mira por lo menos gráficamente se ve bien bonito el güey Y luego Starshild Una con esta navecita No No La neta si me Así me impresiona un poco cómo han mejorado gráficamente los jueguillos. Según se supone que este juego va a salir en 2018. Pero ya en este demo se ve bien bonito el wey. ¿Ve? Se ve cómo se ve. Se ve bastante bien. A ver si este se va a parecer al mouse. Se me hace que vamos a controlar aquí algún monito aquí. Y verlo como un plataformer 3D. Se ve bien raro. No mames ve. Ve la monita esa. ¿Y la controlo? Sí, se ve igual que el mouse. ¿Qué haces? Nomás brinca. A ver. Se ve bien chido el pinche jueguito este. Se ve bien extraño. No mames. Parece que estás jugando. O sea que tienes unos juguetes. Y que cobran vida por sí solos. Y nomás los estás viendo tú y los manejas. Se ve bien bien extraño. Hay una chance y checas el video para que los veas. Verás. Y ya te des una idea. Me está gustando como se ve y la idea. Pero lo siento un poco lineal. Si está muy lineal no va a estar tan chido. Los kriptonianos se estorban. ¡Ay cabrón! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ya no me contendré! ¡Un robotcini! ¿Me van a dar un droid o qué? ¡Ah! Mira. Controlo un droid y luego. ¿Pero luego cómo? ¡Me mataron a miles! ¡No! ¡Órale! Plataformero en 2.5Ds vendría haciendo esto. Se ve muy bonito y si tiene buenos puzzles pues va a estar bueno. No, en 2.5. Sí, es que se ve lineal. O sea, camina como si fuera un Mario. Nomás así en horizontal. Pero pues estás viendo todo en 3D. Bien perrote. Y primero tenemos que ir por este. Mira. Este güey va aquí. Aquí. Este güey lo conectamos aquí. Y este cable lo conectamos por aquí yo creo. Y este por aquí. Este güey lo conectamos por aquí. Ahí está. Uy, nanita. Ándale güey. Te la pelaste. Sí, se ve muy bonito este juego. No mames. No, no, no. Está muy cabrón este tipo de juegos. Estas experiencias. Sí, está muy mamón. Ve, pero ya se acabó el demo. Si no es nada. No, no mames. Ya se acabó, ya. No, entonces sí le falta esta madre. Tal vez este fue el demo de E3. Me caga que cuando se sale del juego. Este, se corta el micrófono. Y el sonido. ¿Cuándo se cae? A ver, vamos a ver qué. Demons me faltaban. Star Blood Arena, pero no me llama la atención ese güey. Vi videos y no me gustaron. Bueno, lo voy a calar, aunque sea nomás para ver qué. Que descargue el demo. Ah, Nail. Ya después lo descargaré. Vamos a calar. Res Infinite. A ver si es alguna nueva misión o algo. Thumper, ya lo tengo. Y yo Similar Thor, pues ya. Este mensaje que estoy viendo en pantalla sí me, me, me saca de onda. Ah, se, bien feo. ¿Cuál mensaje? Me pusieron un mensaje, unas letras así enfrente, pero, pero bien raros, muy rojas y me caló la vista bien, cabrón. Este juego sí lo quiero. Tardo o temprano lo tengo que comprar. Res Infinite. Sí se ve bien cabrón. Play Demo. No, 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 no. No, 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 no demos sea uno de los primeros que cales res infinito no es infinito es un juego de ritmo pero se ve el cabrón sí 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 no 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 traes bien psicodélico se ve como si fueras en volando en el espacio tu monito y con la con la mira lo coneas como un estar como un star fox parecido pero está la música y cada que matas es un tono diferente y se acompaña la música que está de fondo lo que matas suena al tiene un tono y va acorde con la música que se oye de fondo ah ok está bien extraño pero está perrísimo ya llegué con el jefe creo que está un poco chueca mi mira sí estaba no estaba calibra mi mira bien mira ahora sí ay cabrón estas movidas de cámaras y tan cabrona ah no 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 te dejas de hacer cuchillo como tu rebote ahora no 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 se va hacer un me gustó como el inicio aquí en la casa aquí en la casa aquí en la casa y aquí en la casa ¿Por qué se descalibra la mira? No entiendo Más corto de lo que lo recordaba Ya con eso terminamos Los demos, creo Sí, ya me los eché todos Nada más no pudo el Starblood Arena Bueno, entonces Aquí le dejamos este ¿Por qué se descalibra la mira?